Según tenemos informes de la autoridad del trabajo de la Junta Federal de Consigración y Arbitraje y de la propia empresa, son trabajadores, particularmente uno de ellos que fue liquidado por la empresa en el área de ventas, que recibió su liquidación y que inició una estrategia de golpeteo contra la empresa a través de su relación con varios sindicatos, peleando la titularidad de contratos en varias plantas de gamiza en el país, de tal manera que pidiéndole una fuerte cantidad de dinero a la empresa a cambio de desistirse. La empresa no ha caído en ese chantaje y entonces insisten en venir a lugares como Obregón, donde es un sindicato, el de gamiza histórico en Cajeme, con un contrato colectivo mucho, muy sustancioso, son prestaciones y salarios que se han logrado a través de muchos años de lucha, yo te diría de cerca de 40 años, es un contrato con altas prestaciones y es un centro de trabajo de los mejores que hay en Cajeme. De manera que este tipo de chantajes no van a tener éxito en Cajeme.